Qué lío que hay, eh. La verdad que tenemos muy buena data, data que no tiene nadie, la verdad que chateo con un amigo de Gastón, le dicen. Gastón, es él, sí. Un amigo de Olivos, de Gastón, de Maxi, Maxi López en este caso, que fue el primero que lo alertó. Acordate, esto se desata en medio de marzo, ¿no? Fue al PSG, la Champions League. El Paris Saint Germain. El Paris Saint Germain, exactamente, fue al Paris Saint Germain. Entonces ahí, el amigo de Maxi, Vicente López, le dice, che, si ahora se suspende esto, ¿dónde van a quedar tus hijos? Y ahí es donde Maxi empieza, esto viene desde casi hace un mes, eh. Maxi viene siguiendo el derrotero con el GPS de dónde están sus niños. Porque primero hicieron cuarentena en París, en el departamento de París, que ella lo mostró en caras, dijo, bueno, mis chicos en París están bárbaros. Y después vino el traslado a la casa del lago de Icomo, que es lo que a él no le gustó. No, a él no le gustó que se metan, justamente, dice, ¿por qué te metes en la Lombardía, centro de la pandemia, en Europa, con la mayor cantidad de muertos, inclusive, eh. Todavía Vitaly tiene mayor cantidad de muertos que Estados Unidos. Sí. Él objetó ese traslado. Ella dijo, bueno, pero nosotros vamos a mi casa. No es tan así. Icardi y Wanda viven en un departamento, departamento que da a la cancha del Inter. No es la casa del lago de Icomo. No, es donde hicieron el programa especial con Susana. Claro. Donde él hizo el asado, se vio la terraza, ¿se acuerdan? La casa del lago de Icomo es otra casa. Claro, es como de fin de semana. Claro. Entonces dice, bueno, mirá, no es que tenías que ir a tu casa, te fuiste a otro lugar. Está bien, puede ser que, obviamente, le da el patrimonio para tener dos casas, pero vos te jugaste a eso. Y ella dice, mirá, la verdad que nosotros hicimos eso pensando que, y atención con esto, teníamos la posibilidad de volver a Argentina, dijo. O fíjate que Wanda en un momento pensó en volver a Argentina con los cinco hijos y con Máurica. Eso es raro. Eso es raro. No, que acá no vengan. No, eso es raro, eso es raro. Rarísimo. Eso es raro. Y al mismo tiempo, dice, bueno, nos juntamos, dividimos a los niños en dos camionetas, tres niños en una, dos en otra, y nos fuimos manejando desde París hasta Como. Aproximadamente nueve horas de traslado. Guau. Con paradas. Con paradas. Sí, sí, son niños. Y para que no se aburran. Claro, obvio. Cierro con esto. Hizo un chat, un video chat, Maxi López, viste que mostró a los niños, diciendo que eso fue como un puñal para Wanda. Ay, qué lindos que están, Valentino, espero que te recuperes de la fiebre que tenés. Sí. Y eso a Wanda la sacó, dijo, no tiene fiebre, solamente tiene un dolor de panza porque salió a jugar en el jardín. Hay más data, la vamos a seguir, porque parece que había una casa en París, se le venció el alquiler y querían otra cosa. Entonces, me parece que, a ver, voy a pasarlo en claro. Lo que dice del Camp Maxi López, se fueron al lago de Como, porque es una casa más grande. Lo que no aguantaban era estar con los cinco pibes en un departamento. Ay, Dios mío. Son dos historias. Bueno, bueno, ¿quién aguanta, dice ahí? Bueno, no es fácil. Cinco pibes en un departamento, no es fácil. Son dos siniestros.